Ay, muy bien, mi vida empresarial ha sido, ha estado muy activa estos últimos meses, muy contenta y bueno, pues un poco sin tiempo libre, por lo mismo que si no es los restaurantes, es mi tienda de ropa y si no es mamá, esposa, pero estoy feliz. ¿Cuántas sucursales más has habido ya a partir de hace...? Pues bueno, hay 26 sucursales de los restaurantes, de Michel Papas y tengo, bueno, Hi Darling, Mayer y Casaba, tengo una tienda física y la tienda en línea, que estoy feliz. ¿Quieres invitar a las personas de aquí, de las ranas, para mucho ahí en los restaurantes? Debería, ¿verdad? No se me ha ocurrido, pero sí las voy a invitar. Oye, Erika, apuestan... ¿Cómo mandan un saludo al programa de Yabú, por favor? De Yabú, yo soy Erika Saba, les mando muchísimas gracias. Oye, Erika, justo apostando a la diversidad, siendo parte de Dragaret, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Yo soy muy aliada de la comunidad y me siento feliz de poder aportar y sumar en este evento tan especial, con una causa tan importante. Entonces, estoy feliz de cantar aquí ahora con Dragaret. ¿Vas a subir al escenario? ¿Qué tienes preparado? Me subiría al escenario, puedes creerlo, ahora he estado como espectadora y ahora cantando con ellas, bueno, estoy feliz. Y esta parte de que empiezas a cantar, ¿buscarás hacer una faceta como solista, aventarte? No, 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 la verdad es que la presentación de hoy es una simple invitación, es especial, pero no es nada de cantar como solista. ¿Ya dejarás la música? ¿Te enfocarás al lado empresarial? Sí, por el momento dejo la música por completo, eso lo tenía claro desde que acabó la gira con los OV7, dije, me alejo de los escenarios. Y solo por ocasiones especiales de amigos, con una causa así, por supuesto que aquí estoy. Oye, le estás dando la vuelta a OV7, de hecho pedía, ¿no? La verdad es que, mira, somos siete personas adultas, que cada quien tiene contacto con la prensa todo el tiempo y pueden, pues, decir o no decir lo que ellos quieran. Yo, en lo particular, soy de las integrantes que he decidido ya no hablar más del tema. Si voy a hablar de los OV7, voy a hablar para bien, no para mal. Entonces, bueno, pues, ahí ya está, cada quien. ¿Te ha molestado las expresiones o lo que ha dicho Mónica? No, la verdad es que yo, lo único que, lo único que me molesta es que se hable mal del grupo, de los integrantes o que siga, se siga creciendo una bola. El grupo ya terminó y yo sin duda extraño el OV7 que era, el OV7 que era antes. Entonces, si seguimos hablando de lo malo o de las, este, de los chismes, pues, eso jamás se va a limpiar. Lo que pasa es que, bueno, salió ese rumor porque, bueno, tanto decían Ari Kalimambal y yo, nos vemos seguido, nos vemos una vez al mes. Y entonces yo, cuando lo publiqué, pues, se armó ahí que estarán hablando de OV4, pero eso no es cierto. Nos juntamos cada mes para vernos, para abrazarnos, para platicarnos, actualizarnos, pero no, no hay OV4, no hay nada de eso. ¿Pero no hay la posibilidad? No, 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 yo creo que OV7 es OV7 y ahorita cada uno está dedicado a diferentes cosas. ¿Y una relación con todos? Bueno, la relación está fracturada con algunos, eso no es ningún secreto, desgraciadamente, no lo digo y me duele, pero pues es la realidad, eso no es un secreto desde hace mucho tiempo, que la relación se fracturó entre algunos integrantes. Y, bueno, pues, ojalá que la vida nos dé la madurez a todos en algún momento para saber pedir perdón, para saber ser objetivos y poder sentarnos a limar todas estas esperezas. ¿Cómo te invitaron a los noventas de octubre y al mejor si podrías conversar? Bueno, a mí me invitaron a los noventas a cantar con Ari, fue un evento muy especial, fue una noche muy especial, pero por el momento ya no haré más participaciones especiales, este, hasta ahí, ahora sí que hasta ahí mi reporte. Oye, Mirka, vemos que te duele el tema de los OV7, ¿habrá maneras de reconciliación, de aplaticar? No, pero el momento no, oye, ¿ves que mira, mira, estoy ya, aquí tengo todo el outfit adecuado para esta noche? Mira, a ver, ahora sí, el abrigo. No, porque se transparenta, se transparenta, porque te ojalá no me iba a quitar el abrigo, ¿ves? No, no, Shani, a ver, Shani, a ver, oye, mira, el abrigo, lo voy a quitar, pero la capita esta no puedo quitar, la capita esta no puedo quitar, la capita. Ya no caes la que tapa, es que, no ves que, mírame, asómate tú mirando. ¡Cara el abrigo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! Eso, pero tenemos en realidad. ¡Felta! ¡Felta! ¡Felta, feliz, pero! ¡Felta, feliz, chico! ¡Felta, feliz, chico! ¡Felta!